A través de las redes sociales, la noche de este lunes se informó del fallecimiento de Víctor Zamora Rodríguez, exdiputado local y exfuncionario de las dos anteriores administraciones estatales. Fue secretario de Educación, de Finanzas, de Trabajo y Previsión Social y también secretario de Gobierno. El primer tuit informando del fallecimiento de Víctor Zamora fue el que envió el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. También el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, dio a conocer la noticia en las redes sociales y envió condolencias a amigos y familiares del exfuncionario coahuilense, quien actualmente se desempeñaba como coordinador administrativo del Grupo Parlamentario del PRI. También Zamora Rodríguez se desempeñó en diferentes cargos en varias gestiones gubernamentales. En las redes sociales fueron numerosas, numerosas las manifestaciones de duelo y condolencia hacia su familia. Entre ellas, la que envió Lucía Azucena Ramos Ramos, secretaria de Turismo, así como Jorge Alaniz Canales, tesorero de la Universidad Autónoma de Coahuila, además de la exdiputada federal Marta Garay Cadena, así como de otros funcionarios y exfuncionarios quienes tuvieron la fortuna de trabajar con él, a quien calificaron como un excelente jefe. Descanse en paz, Víctor Zamora Rodríguez.